El tema es del sueco enfermo mental y supuesta asesina en serie que casi... No llevas tú, ¿no? Sí. Lo llevas tú, ¿no? Una extraña perversión, ¿qué te llama eso? ¿Por qué te interesa tanto esto? Nada, me parece curioso porque ahora han conseguido que se revisen todos los casos de asesinato por los que lo habían condenado porque se ha demostrado que lo sometieron a interrogatorios en el centro psiquiátrico este tipo lo detuvieron y lo metieron en un centro psiquiátrico por rogar a mano armada y a partir de ahí se ve que lo sometieron a una serie de asesinatos hay una serie de interrogatorios para que confesara una serie de asesinatos sin resolver desde el año 64 ¿Y se los han entregado todos? Se los han entregado todos, 33 ¿Y justamente o no? Bueno, hay voces... y las únicas voces que habla son a favor de él, de todas maneras no quiere hablar ni el que era fiscal general en su momento ni nadie, ni el jefe policía que son los que llevaron a cabo la investigación ¿Pero esto es un enfermo mental? Bueno, ahora ya está sin tratamiento está encerrado en el manicomio este porque fue la condena que se le... que se le aplicó El enfermo mental tuitea a diario Bueno, eso es normal, ¿eh? Claro Esa es una definición El enfermo mental tuitea Tuitea a diario Pero es una gran definición de tuitea Díselo a como esto Díselo a como Falla, hasta me tuitea ahora Ayer vi lo que era tuitear No, bueno, no voy a tuitear pero necesitaba ver lo que era tuitear Y como me tuitea Tos envejeciendo Bueno No 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 No